La paz no son los principios que narra el gobierno, los órganos de pacificar, ni la guerrilla, ni los unos ni los otros. La única paz es lo que nos nace, lo que visualmente nos entra, lo que vemos, lo que sentimos. Cuando vemos cosas feas, los campos convertidos en ceniza. Cuando vemos cosas bonitas, lo que pasó, esos campos llenos de verduras, de frutos, de niñas, alegres, de amigos, parranderos. Los campos llenos de ternura, de abundancia, de gallinas, de cerdos, de ganado, de yuca, de papa, de todo. La vaca es colgada, de árboles frondosos, llenos de frutos, de manantiales que lloran con alegría. Entonces, esa es la vida. ¿Te gustaría volver a eso? Pues, eso es lo que queremos que volvamos a tener, que tengamos siempre. En la edupada encontré todo lo bueno, que no había empatial. Y que no había empatial, no por razones humanísticas, sino por razones de capacidad, por razones culturales, por razones políticas, por eso. Porque la patrilla era un caserío de sesenta y pico de casas de barejas. Primero, cuando comencé a hacer cantos, yo no sabía que iba a hacer cantos. Es una verdad. Segundo, que yo lo hice sin ninguna intención. Ni de configurarme como personaje, ¿no? Ni que eso produjera dinero. En este caso mío, nunca lo he intentado, ni me ha producido dinero. Si yo viviera de las canciones, hubiera muerto de hambre. Es un hombre, que en Dios no está mal. Te matifica, que un muchacho más joven, por falta de malicia, se deje matatar. Te matifica, que un muchacho más joven, por falta de malicia, se deje matatar. Ya de niño, yo, el compadre Emiliano era dieciocho años mayor que yo. Así que, lógicamente, cuando yo era un hombrecito de dieciocho años, era un compadre Emiliano. Y llevaba a buena distancia. Y lo conocí, por referencia, como era el único coronero a quien ese entonces existía el viejo chico del año, de lo mejor que se ha dado el doctor Vallenato. Ahí lo consiguen. El compadre Emiliano, Morales, Juan Muñoz, son los gobernadores nuestros. En Fonseca, los Pitres. En La Paz, los López. En cada pueblo se estableció una dinastía de músicos, ¿no? Que observaban esa tradición de tocar el acordeón. Entonces, el compadre Emiliano, está ubicado en el plan, en la tierra de la hija Sara, su mamá, en Villanueva. A Rafael Escarona lo hice yo. Lo acompañé yo a... él me dio compañía. Y... y ya yo músico, porque Rafael Escarona tiene... tiene veinte años menos que yo. Entonces, yo me hice muy amigo de él, andábamos juntos. Hasta que una vez vino la noticia que Emiliano estaba loco, que Emiliano estaba mal. Y yo le hice una canción al compadre Emiliano sin conocerlo. Entonces, la vieja Sara resulta que cuando... ella fue muy, muy, muy queridona con sus hijos, y el que le quería a sus hijos, ella... ella... ella se entregaba a la persona. Entonces, viendo la amistad de Escarona conmigo, entonces ella... ella fue... se declaró como siendo la segunda madre de Rafael Escarona. Entonces, Rafael Escarona también por... 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 por gratitud, él le sacó el merengue, y eso... 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 eso lo hizo Serena él. Y a la hija Sara también. Cuando le canto a... a mi hija, a la luz, la canción en el aire, es una canción de cuna que todos los padres lo hacen a sus hijos, y las madres, y las viejas. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. A mi hija, por eso, algo como un patate que era feo. Y al amigo, y al caballo que se murió, a la armadilla, a la chismosa, a la vieja jornada, a todas las preciosidades que tuve, el gusto, el honor, la razón dedicarle a una canción. Pues... una niña bonita, delicada, que yo no le podía ofrecerle... me parecía vulgar ofrecerle cincuenta novillos. Ni podía, ni los tenía. Ni tampoco ofrecerle una casa, ni la tenía. Entonces, ¿qué le iba yo? Una canción. Que eso sí la hacía yo, y no se la hacía ninguno. Y por eso, yo a esa dama le dejé una canción, que se ve en mi testamento, y eso nadie se la ha quitado. Sigue siendo de ella por los años, por los meses y por los siglos. Oye, morenita, me voy por la madrugada, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor. Me levanté en un ambiente, podríamos decir, económico muy favorable. Desde pequeño me dediqué a la agricultura, a fundar las rojas, el lobón. Y entonces, con eso tuve. Yo no sé lo que es una nota. No sé tocar ningún instrumento. Yo cuando te digo, canto con mi amigo, grito cuando estoy en temple, y hacemos parranda. Eso me impide que yo haga música, porque la música yo la hago no tocando ningún instrumento. Ese es otro caso. Personas que no tocan ningún instrumento y hacemos música, yo la hago silbando. Y ese no es un instrumento, eso es mío. Es una expresión que le sale al nombre de adentro. Entonces, eso da que pensar en esas cosas. Escalona, el cronista de la cotidianidad, a veces sentimental, otras veces burlón e irónico, hizo que muchos se preguntasen cómo hizo ese muchacho provinciano para darle tanta altura a una música de campesinos y vestir el vallenato de frac. Yo diría que Escalona fue el que atrajo a la gente del interior para que escuchara sus canciones en Bayupar, para que escuchara el folclor. Fue de los iniciadores, de los más importantes que hubo para la creación del departamento del Cesar, que prácticamente yo creo que un 50% del éxito de la creación del Cesar se le debe al folclor representado en Escalona. Comenzaron personajes como Fabio Lozano, Simonelli, Alfonso López Michelsen, García Márquez, bueno, una cantidad, Cepeda, Samuri, bueno, toda esta gente, comenzaron a interaccionarse con él y a conocer sus obras. Cuando esto ocurre, el intelectualismo colombiano comienza a fijarse en él y nuestra gloria máxima, que es Gabriel García Márquez en la literatura, lo proyecta cuando lo menciona en Cien Años Soledad. No a mi amigo, a mis amigos, a todos, porque era una comunidad tan sana, llena de cariño, de afecto, que no se personificaba a uno. Era la vivencia generalizada, el sentimiento, la actividad, el modo vivendi de todo un contingente, de toda una provincia, de toda una región. Fue un golpe tremendo porque ya nos acostumbramos a que eso era el termómetro económico de nuestra región. y al invadir en esa forma, la marina colombiana, las fuerzas pues, la armada, a un pueblo tan sano, tan histórico, tan noble como la Guajirá, sino como yo. Muchos lo dijeron con lágrimas, otros con expresiones, otros con rebeldías. Yo lo hice con una canción. Mi corazón es espontánea. Nunca he consultado con nadie si esto está bueno o está malo. Yo digo lo que siento. Escribo lo que siento. Y no es que me crea único. Sino que, pues yo creo que lo que yo hago, lo hago yo. Y, me parece que la respuesta de mi gente, del público, me da la razón. Entonces, el joven compositor se fue ganando un espacio entre los juglares del vallenato de ayer. Y su nombre se conoció más allá de las fronteras del país vallenato. Hasta donde van mis recuerdos, sé que en el año de 1950, García Márquez recibe en el Café Roma de Barranquilla, la visita que le hace un joven que apenas tendría 18, 19 años, que ya empezaba a incursionar en la música vallenata y que hoy está considerado uno de los más grandes juglares del género, Rafael Escalona Martínez. Cuando se encuentran en ese entonces Rafael Escalona y Gabriel García Márquez, se produce una simbiosis, yo diría que más profunda, más intensa, de algo que ya existía en García Márquez y que estaba produciendo Rafael Escalona, pero que no había encontrado el sitio, el modo y el lugar para que se produjera. Yo creo que García Márquez ha sido marcado por la influencia vital y la influencia lírica, la influencia narrativa que hay en la música vallenata, y que necesariamente tuvo que producirse ese encuentro de esas dos personas llamadas a crear un estilo y un lenguaje propio, el uno en la forma literaria y el otro en la forma musical, para que se produjera, digamos así, el choque que dio origen, se puede decir así, a cien años de soledad, o a la influencia del vallenato en cien años de soledad. Fue el compositor que en ese momento comenzó a hacer síntesis en la música vallenata, con un estilo inteligente, con una intelectualidad no conocida en los compositores anteriores a él. Porque como él, inigualable. Nadie puede narrar el costumbrismo y el narrativismo de nuestra costumbre, como lo hace el maestro Escalona, porque tiene algo que pocos compositores lo tienen. Yo creo que, inclusive yo me considero un buen compositor, y yo no tengo ese concepto de Escalona, que es el principio de la síntesis. Escalona te dice, en dos versitos, lo que encierra toda la canción, te lo dice en dos versitos.